Cero control en toque es presentado por FIFA 18, actualización World Cup. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 William que nos trajo bueno este contra México ese cambio de velocidad en el primer gol medio tiempo y ahí viene el Laka y Mertens el del Napoli está poniendo 2-1 a Bélgica yo le voy a atinar las apuestas Ahorita que no estamos jugando Alisson bastante exigido creo que más en este partido que por ahí se ve la grella de Pelaini obviamente Alisson que tuvo también una cosa fea en redes Hazard casi oye más verdad Agua se va a tirar Se va a tirar Viene el clavado Agua Sácate En el 86 Se van a penales Vamos a ver si es cierto Apesta penales No Bueno bien los tiempos es Este es top 3 de la actualidad Mira cuántos goles se han anotado No 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 Vamos a ver No 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 Señoras y señores No 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 Yo también creo que va a ganar por uno Brasil Bueno sería un juegazo La verdad es que sería muy bueno Vamos a ver Es el favorito para llevarse el mundial Claro Con Francia ¿no? Después del partidazo Por Argentina Pero el gran favorito es Brasil Por Brasil Y daría gusto que gane un latinoamericano la verdad No Sí la neta Yo voy con Bélgica Yo voy con Brasil Duele 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 Pero bueno ahí está el 3 por 2 Por 1 Brasil A ver La simulación Entonces tenemos Vamos a pedir la fotografía Ya saben Tienen que salir ustedes Por favor Toque de fondo la pantalla Venga En una fotografía Que nos manden a Arroba toque Y un bajo Y es bien Que salga el tachito Los primeros dos que nos los manden Los vamos a contactar mañana Vía mensaje directo Ok 1 2 3 Ahí estamos señores Muy bien Los primeros dos tweets que nos lleguen Se lleguen Pero tienen que agarrar la bola Estamos en contact Estamos en contact señores Gracias por todo ¿Cuándo sale el FIFA 19? El FIFA 19 sale en septiembre Mañana vamos a platicar del Ultimate Team Que se actualizó la semana pasada Digo el día de ayer El día de ayer fue que se actualizó Y bueno Pues vamos a platicar un poquito De los jugadores a escoger En el Ultimate Team Y estamos en contact Oye ¿Sabes qué? Otra foto Porque si tienes los ojos Otra foto Mira mi reacción FaceTime Señores gracias Muy bien La pausa Regresamos con más Aquí a Toque Toque